Decía San Agustín que no había cosa que le pasmara tanto como el hecho de que los hombres, que no son ellos sino para Dios, piensen tampoco en amar. Que sea necesario obligarlos por un precepto expreso de amar a Dios. Porque como decía, no es necesario que a nosotros nos pidan o nos manden, nadie, llamemos a nuestros parientes, a nuestros bienhechores, a nuestros amigos. Nosotros les damos el afecto y todos nuestros cuidados. Es más, no es ni siquiera necesario que nos digan que hemos de amar a este mundo, ni que hemos de amar a las criaturas. Porque los amamos demasiado y muchas veces con demasiado furor y con locura. Y de eso somos castigos todos los días. Entonces, ¿cómo es posible, dice San Agustín, que Dios sea el único a quien miramos con indiferencia? Con indiferencia. Porque si yo en este momento le preguntara a ustedes, si no habría ninguno aquí, que no estuviera resueltamente decidido amar a Dios. Posiblemente todos dijéramos que estamos dispuestos a amar a Dios. Sin embargo, hay que hacer una pequeña diferencia que el amor a Dios, ya no llegamos al amor a las mismas cosas porque eso vive naturalmente. El amor a Dios necesariamente es un acto de la voluntad. No es un sentimiento, ni es producto de una pasión, ni ninguna otra cosa. Es un acto de la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la inteligencia nos dice cuál es nuestro mayor bien y la voluntad se lanza, se propone amar nuestro mayor bien. Porque si lo que buscamos es la felicidad, entonces hay que glorificar a Dios y a Dios lo glorificamos cumpliendo los mandamientos, que es la manifestación primera, temo a Dios. Entonces, como decía, en esta vida, el valor de cada cosa depende de la virtud que posea para conducirnos a la felicidad. No sé si ustedes sabrán, digo, si habrán dado cuenta, lo habrán pensado, pero las cosas que más cuestan son las que proporcionan mayor felicidad. La mejor casa, el mejor carro, la mejor familia, más dinero, el mejor trabajo. ¿Por qué no pensamos así de Dios o de los mandamientos? Siendo los mandamientos, aquello que más prontamente nos acerca a Dios, no lo cumplimos. Es decir, al pedirnos Dios que lo amemos, no nos está pidiendo más que lo que es propio de la criatura racional a ser y mostrándonos lo que puede conducirnos a nuestra mayor felicidad. Es decir, que ser seres humanos y no amar a Dios es algo tan fuera de la naturaleza como pretender que los peces vivan fuera de la vida. Es decir, en este mundo no hay absolutamente nadie que lo quiera ser y mostrándonos lo que es decir, hemos llamado a Dios. Eso está dicho, hemos llamado a Dios. Y cuando el alma no se eleva a Dios, siempre cae sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Entonces, la gente termina mirando como yugo lo que en realidad es su corona, los mandamientos. La dignidad de servir a Dios y amar a Dios. Entonces, no puede ser una obligación lo que representa nuestro mayor beneficio. Entonces, si estamos tan interesados en procurar nuestra felicidad, ¿por qué no pensamos en la mayor fidelidad que podamos en los mandamientos? Entonces, de que hemos de glorificar a Dios, lo hemos de glorificar, voluntariamente o en contra de nuestra voluntad, en el cielo o en el infierno. O siendo testigos de su justicia, o siendo testigos de su misericordia. Entonces, tanto los que amamos a Dios, como quienes lo rechazan, contribuyen a glorificar a Dios. Porque nadie puede sustraerse de Dios en nuestro creador. Nadie puede dejar de ser criatura. Entonces, no amar a Dios como se debe, es ya para nosotros. Una especie de tirolatria. Entonces, analicemos esta semana, cómo es que la práctica, la práctica, las cosas sencillas, nosotros, decidimos constantemente amar o no amar a Dios. Nombre del Padre, del Espíritu Santo.